Despierta. Entiende que no confiemos del todo en ti. La gracia es por haberte encontrado congelado en ese consejo. Poco sabemos lo que originó la guerra hace cientos de años. Pero lo que sí sabemos, es que provocó el corte de toda comunicación. Creando una desconfianza civil a nivel global. Y con ello, un caos incontrolable. Los motoristas descubrieron que la cúpula estaba construyendo algo importante. Ahora, lo único que quiero saber es si vienes con nosotros o no. Espero que contigo tengamos más posibilidades. Tan solo decidme lo que tengo que hacer. Y lo haré. Tienes que recordar, Jake. Más te vale decirme qué pinto yo en todo esto. Todavía no sabes lo importante que eres para nosotros. Bajas para ti. Dices motoristas de mierda. Contra la Cúpula Entrada 1 Día desconocido Del año desconocido Si estás ahí fuera, escuchando esto En el bosque, perdido y sin rumbo Me dirijo a ti, para que sepas Que no estás solo Hace unos días, mi compañero le dio partido en busca de nuevos acompañantes Y todavía no ha vuelto No estoy segura de que vuelva Mientras tanto, yo sigo aquí Intentando aguantar de la mejor manera posible No hay mucho más que pueda hacer Esta es la única forma que tengo De que me escuche Este es el mundo de hoy en día Y esto es lo que nos ha tocado vivir Ya no hay lucha a la que sumarse No hay motivos para pensar en vivir en otro mundo Pero todavía creo que se puede encontrar una simple motivación Que nos ayude a seguir adelante A vivir y a morir por un solo propósito Me sumerjo en las lecturas de los viejos libros que encontré en mis viajes a la ciudad Fichados hace cientos de años Y lo único que digo es esperanza Hablan de paz y de tranquilidad Hablan de comunidad De familia y amistad Y pienso que este mundo no siempre fue así Por eso debemos luchar contra aquello que nos impide ser personas libres Porque hubo un tiempo en el que la gente lo fue Y hoy podemos volver a ser No te escondas más Acércate Únete a los otros Y luchemos todos juntos Contra la luz Entra el agua Día Desconocido Del año Desconocido Y esta es la historia de las luchas Sabéis que nunca os hemos fallado Desde aquí Queremos agradecer todo vuestro apoyo Durante estos largos y oscuros años Nuestras noticias Os han avisado de muchos peligros Os han ayudado a prevenir Toda serie de catástrofes Pero Todo principio tiene un final Queridos oyentes Cuando todo esto empezó Pensamos que Nunca nos quitarían lo que más nos gustaba hacer Informar Y así ha sido Durante mucho tiempo Nuestro equipo es muy pequeño Pero nunca nos han faltado ganas Y hemos Luchado para Conseguir tener una esperanza Sí, hemos Hemos pasado por muchísimo Tuvimos que abandonar Las tres antiguas instalaciones Aprendimos a piratear En los sistemas de transmisión locales De cada ciudad a la que íbamos Y gracias a ello Pese a que la comunicación Se cortara en todo el mundo Logramos llegar a algunas personas Pero hoy en día Queridos oyentes Ya no queremos Perdón Ya no podemos Traeros La misma esperanza Ya no podemos Ya no podemos Ay, escuchando No, ¿verdad? Yo supuse Maldijo a este mundo Y a todos Los que habitáis a ver ¿Qué coño dices, tío? Yo no tengo una pistola Tranquilo Baja la vaca Y si es Vale, ¿verdad? ¿Para dónde no nos ponen conmigo? ¡Quietos! No os mováis Esta es la última retransmisión Así lo hemos decidido Y también es mi último mensaje Mi último mensaje Para este injusto mundo Que nos ha convertido en lo que somos Y a quién le va a importarlo ¿No habéis escuchado eso? Pues mucha suerte ¿No habéis escuchado eso?